Nunca olvidaré de dónde vengo. Sé que con mucho corazón todo fluirá. El fútbol es injusto. A veces trae alegría y a veces tristeza. Pero sacaré adelante a mi familia y traeré alegría a mi país. Seré una buena persona y un gran profesional. Esta es mi historia y mi promesa de triunfar. Gracias por ver el video.